Nosotros rockamos a lo grande Somos una banda muy elucinante Mío, Carlos, Matifus Hacemos lío hasta que pague la luz Mini Beat Power Rockers Pequeños de silencio en 3 3, 2, 1 Ayuda Ayuda Así está mucho mejor Ayuda 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 Ay... Ay... ¡No! ¡No! Ah. 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 Bu, bu. ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia!